en internet o en pantallas de cine. En la línea telefónica de W Radio se encuentra Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. ¿No te gustó esta decisión de la Comisión de Quejas? Bueno, no, no comparto la decisión y la verdad preocupa un poco la decisión que se tomó el día de hoy, porque lo que tenemos que partir es de las, digamos, el modelo constitucional que tenemos y las reglas constitucionales que tenemos. A partir del 2007, con la reforma constitucional del 2007, se establecieron reglas específicas a nivel constitucional para garantizar la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Dentro de estas reglas se establece, uno, el acceso permanente de los propios partidos políticos a la radio y la televisión a través de los tiempos del Estado, pero dos, la prohibición de cualquier persona de contratar tiempos en radio y televisión para influir en las preferencias electorales. ¿Tú crees que el spot de mexicanos primero viola esa disposición constitucional? Bueno, me parece que cuando el spot cierra con una frase que dice piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa. Es decir, cuando hace un llamado a votar por algún candidato que reúna ciertas características o ciertas cualidades específicas, por supuesto que está destinado a influir en las preferencias electorales. Y más allá de la discusión pública de fondo, más allá del interés general que existe en torno al tema que se está discutiendo, el hecho de contratar tiempos en radio y televisión está prohibido para influir en preferencias electorales. Y me parece que esto es una parte del modelo que tiene un propósito muy claro, que es que no influyan los recursos privados en las contiendas electorales, en particular en lo que es la discusión de mensajes en radio y televisión. Este modelo constitucional viene de los hechos ocurridos en el 2006. Ese es el origen de esta prohibición constitucional. Y me parece que lo que se hizo el día de hoy fue abrir una puerta a que los privados puedan contratar mensajes en radio y televisión que influyan en preferencias electorales en contra de una prohibición expresa prevista en la Constitución. No va dirigido con nombre y apellido el apoyo a ningún candidato. Es un genérico. ¿Aún así te parece que viola esta disposición? La Constitución establece que no pueden contratarse tiempos en radio y televisión para influir en preferencias electorales ni a favor o en contra de algún partido o candidato. Es decir, son dos supuestos distintos. Cuando hay un mensaje a favor o en contra de un determinado partido o candidato o cuando busca influir en preferencias electorales. Si hace un llamado a apoyar a un candidato que tenga una determinada postura, se está dirigiendo a la ciudadanía buscando influir en preferencias electorales con una postura que puede ser absolutamente legítima. Pero el spot va a seguir porque la mayoría con voto decidió que siguiera al aire en la comisión de quejas, ¿no? Efectivamente y seguramente tendremos alguna impugnación ante la sala superior del tribunal y le corresponderá a la sala superior conocer de la impugnación que en su caso llegue y determinarlo en definitiva en lo que tiene que ver con las medidas cautelares. O sea que esta decisión no termina hoy en la comisión de quejas, ¿podría llegar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Si es impugnado por alguno de los factores que yo asumiría que será impugnado, tendrá que ser la sala superior quien en definitiva decida si se deben o no conceder las medidas cautelares. Me parece que lo que no podemos es no aplicar un marco constitucional que tenemos en el que hay reglas específicas para garantizar la equidad en la competencia política. Estas no son medidas que atenten contra la libertad de la ciudadanía de expresarse, incluso de expresarse por distintas vías. La cuestión es que lo que la Constitución prohíbe es la contratación de tiempos en radio y televisión con este propósito. Muy bien. Pamela, te agradezco mucho esta explicación y estaremos muy pendientes de a dónde llega este caso del spot de los niños candidatos. Te agradezco a ti, Enrique. Nuevamente, saludos al auditorio. Gracias. Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Alberto Váez, me dice en Twitter...